¡Mujeres! Llegó la mujer, ya llegó la mujer. Ok, ahora sí. Hola, bienvenidos aquí a Latino Radio TV. Llegó la mujer del futuro. La mujer del futuro no sabe qué es estar en este planeta Tierra. Cuando ella llega, encuentra 10 cosas que la expresan. Esas son las cosas que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de 10 cosas que te estresan. Hazme una lista, por favor. Y me las escribes acá debajo del video, 10 cosas que te estresan. 10 cosas que te estresan. Necesito, por favor, que me pases esas 10 cosas que te estresan porque voy a decirte cómo funciona el cerebro cuando el cerebro está estresado, cuáles son las redes neuronales que forma el cerebro cuando está estresado. Y un cerebro estresado no nos presta neuronas. Me gustaría saber si me escuchan bien aquí en la radio. Voy a ver si, a ver, una prueba. Esto es así. A ver si me escuchan bien. No encuentro fondo musical. No sé qué le pasó al fondo musical. Ahí está el fondo musical. ¿Qué pasa con el fondo musical, María Mérida? Vamos a mirar ahora. ¿Estoy con fondo musical o no estoy con fondo musical? No, el fondo musical se perdió. Vamos a mirar, espérenme un momento, porque es que esto es todo un proceso con la radio. Estoy haciendo pruebas aquí en la radio. Estaba escuchando con el audio y como que no era. Ay, qué risa. Ya, ya me di cuenta que era lo que yo estaba haciendo. Saben que... Ya, ya, ahora sí. Es que estaba escuchando con el audífono que no era. Y pues, obviamente, no me cuadraba. No me cuadraba acá. Estoy compartiendo. Listo. Ya, ya, ahora sí ya me estoy escuchando. Ok. Vamos a... Me vas a escribir, por favor. Me vas a escribir 10 cosas que te estresan. Me vas a escribir 10 cosas que te estresan. Y vamos a ver, te voy a enseñar cómo hablarle a tu cerebro sobre esas 10 cosas que te estresan. ¿Cómo te parece este tema hoy, mujer? Cuéntame, mujer, nosotras que tenemos que hacer tantas actividades a la vez. Somos amas de casa, somos mamás, somos esposas, somos empresarias, somos escritoras, somos, 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 somos sola. Como una amiga que me decía, soy la que arregla la casa, soy la que lava, soy la que plancha, soy la mujer, soy la amiga, soy la de todo. Y pues es muy difícil cuando un cerebro está estresado que le preste neuronas a la mujer. Una de las cosas que quiero que trabajemos hoy es... Felicidades, Marimelda, muchas gracias, Marimelda Cardona por su gran desempeño, retos con Marimelda, que se transmite. Muchas gracias, locutor del mes, de latinoradiotv.com. Felicitamos y le damos un fuerte abrazo con calidez digital a nuestra locutora y coach, Marimelda Cardona, por su gran desempeño en su programa de radios, retos con Marimelda Cardona, que se transmite en vivo y en directo todos los miércoles a las 11 horas, perdón, a las 11 a.m. hora Miami por nuestra estación favorita, Latino Radio TV, inspirando tu lado humano. Porque amamos las cosas diferentes y tú también te invitamos a compartir para seguir creciendo juntos. Perdón, muchas gracias, no había visto esta belleza de regalo. Esto es un regalo, esto es un premio a la persistencia, locutora del mes. ¡Ay, gracias! Mira qué rico que yo lo acabo de ver, de leer. Gracias, quedó inclusive en mi programa y me gané este premio. Precisamente de eso vamos a trabajar. Cuando nosotros mostramos en las redes sociales y mostramos la vida afuera, nosotros tratamos de sacar nuestra mejor versión. Yo trato de sacar mi mejor versión, sin embargo, antes de existe un estrés, antes de existe una tarea, existe un inconveniente que realmente es complicado. Por aquí voy a colocar, hola Juanita, ¿cómo estás? Por aquí hay varias Juanitas. Voy a escribir algunas, Juanita ya me escribió y por aquí ya me dice que cuáles son las cosas que la estresan. Voy a leer lo que Juanita me escribió para poder trabajar estas cosas que la estresan. Bueno, entonces voy a leer. Cuéntame quién está por acá. Salúdame mientras que yo leo cuáles son esas 10 cosas que estresen a las distintas Juanitas que a veces no queremos hacerlo en público y pues lógicamente queda como muy complicado decir a uno que a uno lo estresa hacer comida cuando el marido cree que uno lo hace con cariño. ¿A quién le ha pasado que cuando está haciendo la comida se pone mal genio y cuando llega el esposo le dice, mi amor, que tengo la comida con un amor? Pero mentiras que lo que estás es en un estrés que no te lo soportas. Cuéntenme a quién le ha pasado eso. ¿A quién le ha pasado que le dice, amor mío, yo tengo un perro divino, precioso, y aquí me está ladrando y queda en el fondo de la radio y queda el gemido del radio y me provoca decirle, este perro me está estresando, quítate de acá, pero ¿cómo quito al perro si no tiene más para dónde irse? Y él quiere estar al lado en mi oficina. ¿A quién le ha pasado que le quiere pegar al perro? ¿A quién le ha pasado que le quiere pegar al perro una patada para que se quite de ahí porque te está estorbando cuando estás cocinando? Pero no, los perros son muy lindos, divinos, preciosos. ¡Qué pecado del perro! No sea cruel con el perro, sí, pero en su corazón usted tiene ganas de pegarle una patada. ¿Cierto que sí? Dígame la verdad. Dígame la verdad. A ver, sincerémonos. Hágame la lista. ¿Qué cosas la estresan? Dígame qué cosas, 10 cosas que te estresan. Dame, estresan. Yo te voy a explicar, explicar cómo funciona el cerebro estresado. Cerebro con estrés. ¿Y cómo hablarle a ese cerebro? ¿Y cómo hablarle? Hablarle para que se calme, para que se calme. Ok, perfecto, listo. Por aquí ya me escribieron. Voy a leer las que me han escrito. Por acá tengo lo que me escribieron. A ver qué se me hizo lo que me escribieron. Bueno, a propósito, hoy es el día número 6 del reto de 45 días, donde estamos trabajando el reto de Dios, cambia tu percepción y Dios hará milagros en tu vida. Así se llama el reto que estamos haciendo, un reto de 45 días, cambia tu percepción y Dios hará milagros en tu vida. Ese es el reto. Bueno, si deseas hacer parte del reto, entonces escríbeme y me dices, María Imelda, aquí debajo del video, María Imelda, quiero hacer parte del reto. Y entonces podemos trabajar para que seas parte de este reto. Bueno, a ver, por aquí ya me pasaron las 10 cosas que le expresan. Juanita dice lo siguiente, vamos a leer lo que dice Juanita. Y por favor, quiero que usted se conecte, que usted se conecte con esta Juanita. Y si estas 10, 20 cosas que voy a leer, que todas las Juanitas me están escribiendo, no te conectan con ellas, entonces escríbeme las cosas que a ti te estresan y te agradecería, pero por ahora voy a leer las cosas que a las Juanitas que yo tengo me han pasado aquí en la lista. Vamos a empezar. A ver, mujer, estoy hablándole al cerebro de la mujer, no le estoy hablando al cerebro del hombre, porque entre el hombre y la mujer hay una diferencia en cuestión de formación de redes neuronales. El hombre piensa diferente a la mujer y para eso hay un libro, me preguntaban, María Imelda, ¿y qué libro nos recomienda? Hay un libro que se llama Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. ¿Cómo lees? Ay, muchachas, vean, mujeres. Mujeres, mujeres, leanse el libro. Pero los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Para que ustedes entiendan que lo mismo que las estresa a ustedes no es lo mismo que estresa al hombre. Mujeres, entiendan que nosotras la labor de la mujer ancestral es mantener la unión de la familia, y ahí es mantener un hogar, es mantener un espacio en amor y en unidad. Cuesta, sí, mujeres, cuesta mucho. Miren, les voy a leer lo que le estresa a Juanita. Para que vean, pues, para que vean. Le estresa cocinar. Le estresa arreglar la casa. Le estresa que el perro se siente debajo de ella. Le estresa que el papá la llame precisamente al momento de hacer un video en vivo y precisamente al momento de hacer un evento en la radio de esta magnitud tan grande. Oiga, pues, escúcheme, quítese esos tapones que tiene en el oído. ¿Usted sí me está escuchando? ¿Aquí en Latino Radio TV? ¿Usted sí me está escuchando? Oiga, oiga, ¿usted qué está manejando? Mira, ahí ya me la pillé, ya me la vi. Manejando. Se me desconcentró. Se me desconcentró. Ok. Entonces, ¿que el tiempo no le rinde? Claro, el tiempo no le rinde porque es que ella tiene no sé cuántos sombreros diferentes que se coloca durante el día. Es cocinar. ¿Quiere decir, mujer, que usted se ama de casa? Según lo que usted me está diciendo. Ah, usted no tiene muchachada en servicio. Usted no tiene quien le cocine. Ay, ¿cómo así que usted tiene que cocinar? Ay, pero es que la de la televisión y la que tiene ese programa de radio famoso, ella tiene muchachada en servicio. No, mi amor, a esta Juanita le toca cocinar. ¿Y te estresa arreglar la casa? Sí, me estresa arreglar la casa. ¿Por qué? Porque la que tiene ese programa de televisión famoso y de programa de radio, ella no va a arreglar la casa. Ella tiene que arreglar la casa. Excuse me. De 10 mujeres, 8 arreglan la casa. Una no arregla la casa porque trabaja 100% en la calle. Mientras tanto, de 10 mujeres, todas arreglamos la casa. O si hay alguna mujer aquí que no arregla la casa, por favor, dígame, Marimelda, yo no arreglo la casa porque tengo muchacha en servicio. Entonces, qué pena, discúlpame, no eres mi clienta. Tú no me estás escuchando porque eres una mujer tan ocupada que no puede escuchar la radio porque está demasiado ocupada en otras quehaceres. Es que me estresa que el perro se siente debajo de mí, que esté al lado mío, que me esté buscando, que cuando yo esté cocinando el perro esté encima. Me estresa que mi papá me llame precisamente en el momento en que voy a hacer algo que es importante. Me estresa que el tiempo no me rinde. Me estresa que todo soy yo. ¿Cuántas Juanitas no están estresadas porque el marido no las apoya? Todo soy yo. Juanita tiene un programa que dice, es que yo no entiendo por qué todo soy yo. Porque desempeño muchas funciones. Juanita, ¿usted cuántas funciones ha desempeñado hoy? Cuénteme desde que se levantó. A ver, ayúdenme, a ver, ayúdenme a escribir. ¿Cuántas? ¿Desde que te levantaste? Escríbeme, escríbeme, ¿qué funciones? Voy a escribir acá en la pantalla para que lo tengas. Voy a escribirlo y te lo, lógicamente, en la radio lo estás escuchando. ¿Qué papeles, papeles has desempeñado hoy durante esta mañana? Cocinar, arreglar, cocinar. Ese es uno. Arreglar la casa, arreglar la casa. Ese es otro. ¿Qué más? Sacar al perro. Ahí está ladrando. Dios mío. Dios mío. ¡Toni! ¡Oh, my God! ¡Toni! ¡Toni! Está quedando el gemido tuyo en el programa de radio. Pregunto, ¿cómo quito yo a Tony si ese es un perro que no entiende? Ah, por ahí me estaban diciendo, Marimelda, lléveselo para al lado de afuera. Con este sol que está haciendo sería una crueldad. Ah, no, Marimelda, entonces enciérrelo en un cuarto, empieza a ladrar en el cuarto y se va a escuchar aquí en la radio. Marimelda, entonces váyase para otro lado a hacer el programa de radio. No tengo otro lado, esto es lo que hay. Y esta es mi casa y no tengo otro espacio. Ay, Marimelda, entonces, ¿qué hacemos? Nada, mi amor. Esperivera, sígase, sígase, siga escribiendo cuáles son los papeles que usted ha desarrollado durante el día. Ahora, soy empresaria, soy escritora, hago un programa de radio. Oh, my God. Oh, my God. Y el programa es a las 11 en punto, no es a las 12 porque como es en la radio, los programas de radio tienen un tiempo limitado. Y si yo pierdo el tiempo y lo hago a las 12, dice, ya no es el horario mío porque hay otra mujer emprendedora, otra locutora, otra coach que hace el programa de radio. Y entonces, Marimelda, ¿qué vamos a hacer? Desempeñas muchas funciones, tienes muchos gorros en la cabeza. Fuera de eso, llega el esposo, entonces hay que entregarle la comida. Ya soy esposa, luego llega el hijo, entonces ya soy mamá. Entonces resulta que hay problemas entre los papás y los hijos y entonces me estresa que ya mi hija tiene 15 años. Yo estoy leyendo que conste, no solamente todo lo que yo estoy diciendo es mío, estoy leyendo lo que las Juanitas me escriben. Entonces resulta que hay una Juanita que le estresa porque su hija o porque sus hijos van a cumplir cierta edad y van a salir de la casa y van a ir a estudiar a otro país o van a hacer otras actividades. Y entonces esa mujer se estresa porque no sabe cuándo va a volver a ver a su hijo que va para los marines, cuándo va a volver a ver a su hija que va para otro país y le estresa que no va a ver en el futuro. Y entonces le estresa que le toca salir a mercar sola, que le toca salir a hacer compras sola porque al esposo no le gusta salir, porque el esposo llega muy cansado de trabajar y ella es la que tiene que salir con los niños y salir a mercar porque el esposo no puede acompañarla porque él no está en ese programa. Hay otra Juanita que le estresa el calor y más a nosotras y digo nosotras porque tengo 53 años y tengo un programa que se llama la menopausia y esos son unos bochorros que usted no se los aguanta. Y entonces me estresa que el desorden, hay mujeres que les estresa el desorden y hay mujeres que les estresa que los nietos se peleen, que la mamá los chantajee, un sinnúmero de cosas que estresan a la mujer. Hay un sinnúmero de cosas que estresan a la mujer y la pregunta es ¿qué vamos a hacer mujeres? ¿Vamos a dejar que el estrés acabe con nuestra vida? ¿Vamos a dejar que el estrés nos mate? Porque ustedes sabían que el estrés te mata. Estoy en vivo en la radio, en la radio. Perfecto. Ok. Cosas que te estresen. Voy a escribir entonces la cocinar, ser ama de casa, arreglar la casa, el desorden, pagar facturas. ¿A quién le estresa pagar facturas? Que me estresa no saber cuándo vuelve mi hijo o hija que se va a estudiar a otro país. A otro país. Me estresa que me toca salir a mercar sola porque a mi esposo no le gusta salir. ¿A quién le pasa eso? Me estresa mis nietos cuando se pelean. Mis nietos cuando se pelean. Me estresa que mi mamá me chantajee. ¿A cuáles lo chantajee a la mamá? Mi mamá me mima, me ama, me mama. Así hay una frase que dice eso. Me estresa los trancones, los trancones. Me estresa los bochornos, bochornos de la menopausia. Me estresa sentir la deuda, deuda de esta, la duda. Me estresa la deuda, perdón, las deudas. Me estresa la duda, duda. Ok. Listo. Vamos a hacer un resumen. Te estresa vivir. Te estresa vivir. Eso significa vivir. Todo lo que nosotras estamos te estresa vivir. En una palabra, te estresa vivir. Porque entonces todo el día, desde que te levantas, estás con una carga. Eres mamá, te estresa ser mamá. Eres abuela, te estresa ser abuela. Pagas facturas, pues te estresa tener una casa. Te estresa tu hija, pues tienes una hija, eres mamá. Entonces a ti te estresa la vida completa. A ti te estresa vivir. Mujer. ¡Mujer! Oiga, escúcheme mujer, por favor. Es que como estoy en la radio, no me puedes ver. Y como yo soy una mujer que todo lo quiere ver, me queda muy complicado hablarte por la radio y decirte lo que te voy a decir. ¿Usted sí me está escuchando? ¿Yo cómo sé si me estás escuchando? Si en la radio no puedo ver. ¿Yo cómo sé si estás en un grado alto de estrés? Si yo no puedo ver ni siquiera tu cara. Yo no te puedo tocar, no puedo verte. Y tú no sabes qué estoy haciendo yo en mi cara en este momento. Tú no me ves. Tú no me ves porque estás escuchando la radio. Pero el hecho de que no me vean no quiere decir que yo no existo. Y esto es un ejemplo clarísimo. Porque a veces decimos, ve, ¿y dónde está Dios? Que yo estoy, que me muero. Es que yo creo que Dios a mí no me hace caso porque es que Dios, ¿dónde está? Mi amor, el hecho de que usted no vea a Dios no quiere decir que Dios no existe. Porque usted no me está viendo y yo estoy aquí que me muero del calor. Y usted no está escuchando la bulla del perro, pero yo lo estoy viendo y lo estoy escuchando. Pero usted no está viendo el perro y usted dice, oíste, y ese gemido tan raro que hay ahí en el fondo, ¿de qué será? Suenan unas ollas, suenan los vendedores, suenan una bulla en la calle y eso me estresa. ¿Y eso de qué será? Entonces me dicen a mí, Maribel, estamos en un programa de radio y el tiempo se acaba. Y a mí me estresa que el tiempo se acabe. Me estresa que el tiempo se acabe. Y Maribel, tienes que concretar, tienes que concretar porque es que me estresa que mi mamá me chantajee, me estresa los bochornos de la menopausia, me estresa que me da ansiedad, me estresa que mi hija sea corujuda, me estresa que mi esposo no me acompañe a mercar y yo tengo que ir sola. Porque a mi esposo no le gusta salir. Y mi esposo, sí, Maribel, y entonces concretemos. Concretemos, mi amor, a usted la estresa a vivir y a mí también me estresa a vivir. Y yo, fuera de eso, te estoy retando a crear la mujer del futuro. Usted sabe el estrés que se puede sentir. Y no, entonces no tener la libertad para hacer las cosas que hacía antes. Claro, es que usted ya no podía hacer las cosas que hacía antes. Mi amor, ¿sabe por qué? Te digo por qué. Porque usted ya es una mujer casada, con hijos, con nietos, con responsabilidades. Y es obvio que la vida cambia. Así como hoy hay un bochorno y un calor, así como hay un verano, así como hay un otoño, así como hay una primavera y así como hay un invierno. La vida es un constante cambio. Pero nosotras no lo entendemos. Si nosotros quisiéramos que el esposo mío, que lleva 20 años conmigo, me mire con ojos de enamorado, cuando ya la rutina se nos acabó. Cuando ya la rutina, gracias por este reto. ¡Ay, llegó Ana María! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría, Ana María! Porque tengo con quién conversar, Ana María. Tengo con quién conversar. Gracias, Ana María. Es que estoy muy preocupada porque quiero concretar hoy qué cosas vas a hacer para hablarte sobre todo este estrés. Y no tengo sino 10 minutos porque el programa de radio se acaba y yo tengo que concretar. Mujer, es muy importante que tú leas, reescribas las 10 cosas que a ti te estresan. Primer paso. Entonces, vamos a resumir por pasos. Primer paso. ¿Qué cosas? Que voy a escribirlo acá y luego lo escribo en la computadora porque las dos cosas no las puedo hacer. Entonces, vamos a escribir. Muchachas, ¿tienen el lapicero? ¿Tienen los colores? Vamos a escribir. 10 cosas, 10 cosas que puedes hacer para hablarle a tu cerebro. Entonces, primera, primera cosa, segunda cosa, tercera cosa, cuarta cosa, quinta cosa, sexta cosa, séptima cosa, octava cosa, novena cosa y décima cosa. Y entonces voy a decir cosa por minuto. Y hay una que dice, me estresa el tiempo. ¿Usted siente, mujer, que el tiempo se le acaba? Sí, yo siento que el tiempo se me acaba. Perfecto, listo. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es escribir. Coja una libreta, mantenga una libreta en su recámara, mantenga una libreta en la cocina, mantenga una libreta en el carro, mantenga una libreta o ande con la libreta. Pero me va a mantener una libreta en, te reto, te reto a mantener, a mantener una libreta a tu lado, a tu lado. Ok, como yo soy una mujer que quiere hacer todas las cosas a la vez, por eso el tiempo no me rinde, porque no me enfoco en lo importante. Segundo, leer lo que escribiste. Tercero, lo lees, lo lees y lo compartes. Entonces, tienes que compartir esa lista, así sea con atentamente Juanita, donde sea, me lo pasan a mí en privado o lo pasan en el grupo que tenemos en WhatsApp, o lo que sea. No se me quede con esa lista, por favor. Ese es el error más grande. Primero, concreto en María Imelda, ¿cuál es el cuarto paso? Entonces, primero escribo las 10 cosas que me estresan, segundo, las leo, tercero, la comparto. Ese es compartir, compartir. Quinto, el cuarto es no juzgar lo que escribí. No juzgue, no condene, no digan nada, simplemente usted las lee. Y el quinto paso, acepto. Acepto. ¿Y qué acepta María Imelda? Acepto que la vida es así, que la vida es muy dura y acepto todo lo que me pasa a la vida. Acepto. ¿Y qué va a aceptar? María Imelda, se le está acabando el tiempo, deje de estar llorando ahí y concrete. Ok, ay, ya voy, no me regañe. Ay, qué pereza. Acepto. ¿Y después de que acepto, qué hago? ¿Después qué haces? A ver, ¿quién me ayuda? Después de que yo acepto. Respiro. Tomo agua. Pongo los pies en la tierra. Vea, mija, oiga. Vea, mija, le voy a decir una cosa. Vea, mujer, ponga los pies en la tierra. Deje de inventarse pajaritos en el aire. Ay, me estoy acordando de una canción. ¿Quiere que les cante la canción? No, María Imelda, nos faltan todavía dos cosas para combatir el estrés. Ah, no, quiere que le cante la canción. No, díganos las cosas para combatir el estrés. Nos falta una, María Imelda. Ay, no, cosas que están fuera de mi control. Ah, esa es la nueve. Todo está fuera de tu control. Las, ¿cómo es? Los demás, así es la palabra. Los demás están... ¡Ay, Tony! Fuera de tu control. Ah, verdad que Tony está fuera de mi control. Yo no puedo dejar que él haga ese sonido que está haciendo de respiración porque ese sonido es natural de él porque él tiene 19, 18, 16 años y está un perrito viejo que ya se alcanza para respirar. Y como yo soy una mujer que se expresa por todo, entonces lo que hago es que grito. Y entonces cuando yo grito, se sube mi nivel de cortisol y mis neuronas creen que lo van a atacar. Y entonces mi cerebrito cree que él es un animal feroz que me va a atacar y que me va a llevar a la muerte. Y yo automáticamente siento que estoy en estado de sobrevivencia y hago dos cosas. ¡Ataco y grito! ¡¿Por qué callaste, Tony, que me vas a enloquecer?! Y el pobre Tony no sabe que yo le estoy gritando. ¡Y ya me voy a volver loca con estos miedos que me van a enloquecer! ¡Ay! Y le dio un jarataca a la abuelita. Y enseguida la mamá llega a manipularla. ¡Deje de ser exagerada! ¡Ada! ¡Que los niños míos no le están haciendo nada a usted! ¡Ada! Marimelda, Marimelda, ¿cuál es el número? ¿Cuál es el número ocho? ¿Cuál es el número nueve? ¡Ay, me perdí, me perdí! Yo pregunto. ¿Qué puedo hacer yo con respecto a los demás? Los demás están en fuera de control mío. Entonces, me faltan dos. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué tengo que hacer? Elevar mi percepción. Tengo que elevar mi percepción. Tengo que elevar mi mirada. Tengo que salirme de ese cochinero que hay ahí. Tony es Tony. El programa de radio es el programa de radio. Con o sin. Buya afuera o no buya afuera. Esta es la vida real. No existe la perfección. No entiendo dónde nos vendieron a nosotros la perfección. Y a mí me la vendieron desde chiquita. Eso no es así. Vaya ahí a la esquina. Traiga el cuaderno de la amiga suya. Y copie la tarea. Porque esa tarea está muy fea. Y que estamos buscando la aprobación, la perfección de todo el mundo. Cuando esto es... Yo sé que estoy en la radio. Y no puedo decir. Pero dice una palabra que empieza por la M y termina por la A. Pero no la dije. Usted imagínese la. A nosotros no nos dijeron que esto era tan duro. A mí no me dijeron eso. Y entonces, ¿qué? Tengo que elevar mi percepción. Tengo que entender que la vida es tal cual como usted la está viviendo. Sí, María Imelda, pero ese está en el paso número cinco que dijiste que acepta. Y entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Vea, mi amor. Pégase de Dios. ¡Ay, no! ¡Dios! Y de la oración. ¡Ay, no! Usted nos llevó a toda esta situación para decirnos que solamente a través de la oración, la respiración y tomar agua y poner los pies en la tierra, podemos hacer algo. Sí, mi amor. Sí, señora. Porque la única que puede poner los pies en la tierra es usted. Yo ya me paré y puse los pies en la tierra. ¿Sí o yo? Vea, ahí están los pies en la tierra. Póngan los pies en la tierra. Sientan la tierra. Estos están en la tierra. Ustedes le dijeron mentiras antes de venir acá. Por eso los angelitos tan lindos y hermosos no vienen. Porque es que esto es una cosa de locos. Esto no es fácil. ¿Quién le dijo a usted que era fácil venir a la tierra? A pantanarse. A ensuciarse. A volverse nada. Para después decir, acepto todo y entrego todo, mi amor. ¿Cuál amor? ¡Qué mentira! Pero está en usted. ¿Usted acepta esto que le está tocando vivir hoy, que es una mía, m, a, e, no, no, perdón, la palabra m y termina en a, o se me va para el cementerio con un heart attack de ansiedad, que se le va a parar ese corazón y le va a agarrar una cosa que dice, me voy a morir. ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué ansiedad? Y después dice, ay, yo sí quiero volver otra vez a la tierra, no, mi amor, usted no es capaz de vivir acá. Entonces, Maribel, entonces, ¿qué hacemos? Respire tranquila, no se me estrese, tranquila, tranquila. Respire. Cuando usted respira, usted eleva su respiración y también eleva y entra a la mente de Dios. Entienda, cada vez que usted respira, está elevándose a la mente de Dios. Vuelve y respire. Y cuando usted exhala, fíjese que Tony, mi perro, no respira y no exhala. Él no tiene control de la respiración porque él está en estado animal y nosotros nos distinguimos de los animales porque somos capaces de respirar. Respire, respire, llévele aire a esas neuronas, tóquese sus neuronas y dígale, Dios, quiero estar en la mente de Dios. Quiero estar en la mente de Dios y en la mente de Dios es atravesar todas las mentes. Miren que Tony, por mucho que yo intente decirle, Tony, gracias por estar acá con esa respiración tan profunda porque la diferencia entre mi perro y yo parece un programa hecho para perros. La diferencia entre mi perro y yo es que yo soy humana y que como humana puedo respirar y puedo controlarme. Puedo controlarme. Cosas que sí puedo controlar. Vamos a hacer una lista de cosas que sí puedo controlar. A ver, hágame una lista de cosas que sí puedo controlar. ¿Qué puedo controlar? Escribir. Listo, hágale. Venga, pues yo le hago una lista. Chin, 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 chin. ¿Qué puedo controlar? Leer lo que yo escribí. Claro que yo puedo leer lo que yo escribí. Controlar. ¿Qué puedo controlar? Leer y compartir lo que yo escribí. Claro que yo puedo leer y compartir. Claro que yo puedo. ¿Puedo no juzgar lo que escribí? Claro que puedo no juzgar lo que... No, no juzgar. Claro que yo puedo. ¿Puedo aceptar que la vida es así? Sí, puedo aceptar que la vida es así. ¿Puedo respirar? ¿Quién puede respirar por mí? A ver. ¿Quién puede respirar por mí? ¿Acaso Ana María, su esposo, respira por usted, mi amor? A ver, explíqueme. Ana María, ¿tu esposo respira por ti? Que yo sepa, no. Ni mi esposo, ni mi hijo, ni mi nieto, ni mi perro, ni mis clientes, ni mis suscriptores, ni mis lectores, ni mis seguidores, ni mejor dicho, ¿sabe qué? Aquí la única que respira es este cuerpo hermoso y bello y precioso. ¿Quién puede tomar agua por mí? Nadie, nadie, nadie puede tomar agua por mí. ¿Quién puede poner los pies en la tierra por mí? Ve, Ana María, anda, poneme la olla en la, en la, en la, apágame la estufa. Ana María, anda, barré. Ana María, anda, atrapiá. Ana María, vaya en merque. Ana María, hay que limpiar acá. Ana María, hay que hacer. Ana María, respire por mí. Ana María, te conseguí un trabajo más bacano. ¿Quiénes saber el trabajo más bacano que les conseguí? María Inmeida tiene el mejor trabajo del mundo y paga millonadas. ¿Quieren saber? Bueno, si me dicen, quiero saber el milagro que María Inmeida paga millonadas, me dicen, quiero saber el trabajo que María, María Inmeida Cardona López paga millonadas. ¡Oh! ¿Y qué trabajo será? Millonadas. Vea, mejor dicho, ¿usted quiere conseguir plata? Vaya donde María Inmeida, que ella le va a dar el trabajo. ¡Marí Inmeida! Vea, lo que pasa es que a mí me dijeron que usted tenía, eh, lo bueno de estar en la radio y es que no puede hacer cosas que los demás no ven. Pero mentiras que estoy aquí en la televisión. A ver, 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 regrese ahí en la, pues, a ver. Marí Inmeida, ¿cuál es el trabajo? ¿Qué trabajo? Ah, ya, ya, hay alguien que quiere que yo sí le diga. Dale, digo. Ana María le pagó un millón de dólares si se enferma por mí y se va para la clínica por una jarata que me acabo de dar porque yo no fui capaz de manejar el estrés. Marí Inmeida, Ana María le pagó un millón de dólares si se entierra por mí porque yo no fui capaz de manejar el estrés y me morí por depresión. Quiero saber el trabajo, quiero que su cuerpo, le pago por su cuerpo y le doy un millón de dólares o más de un millón de dólares por su cuerpo para que se entierre por mí porque yo me morí por depresión, me morí por estrés, me morí. Porque resulta que una mujer cuando se estresa demasiado, al final del día sus niveles son tan altos de cortisol, de dopamina y de todos esos neurotransmisores porque ella creyó durante el día que el perro se la iba a comer, ella creyó durante el día que se iba a morir. ¿Y sabes qué termina al final del día esa pobre mujer? En estado de ansiedad, en estado de heart attack y en estado de depresión porque los niveles de dopamina están vueltos, la palabra empieza por C y termina por E, pero yo no la voy a decir porque estamos en la radio y yo no puedo decir palabras. Y si no saben, pregúnteme por mensaje de texto privado qué fue la palabra que dije porque no puedo decir. Bueno, ¿cómo le pareció el trabajo que le voy a dar a Ana María? Ana María, ¿tú te puedes enterrar por mí? Ana María, ¿tú puedes? Mira, te contrato para que te vayas para el hospital a recibir un tratamiento de quimioterapia porque como me dio cáncer, porque pues con todo este estrés que yo he tenido, estas células canceridas se me alborotaron, entonces me dio cáncer. Ana María, mira, te pago un millón de dólares por tu pelo que lo que pasa es que a mí se me cayó por el nivel de estrés que manejo y me dio hipertiroides porque como soy una persona tan ansiosa, el pelo se me cayó, entonces ¿qué tal si me alquilas tu cabeza para yo no comprarme una peluca? Es un alto precio por ese trabajo, exactamente. Nadie lo hace. Mire, nadie lo hace. Mi mamá se murió, yo no me metí a la... Yo no dije, no, entiérrame la mija y por mi madre. Oiga, y es mi mamá. Y es mi mamá. Ahora yo pregunto, ¿acaso no es más valioso tu vida y tu cuerpo que todas las cosas del mundo? Incluyendo a tu marido, incluyendo a tu esposa, incluyendo a tus nietos, incluyendo a todo el mundo. Vea, mi amor, ¿sabe qué? ¿Quiere un secreto? ¿Secreto cuántico? ¿Quiere un secreto? ¿Quiere un secreto cuántico? El secreto cuántico es amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando usted empieza a amar a Dios sobre todas las cosas, Dios, Dios, te voy a empezar a amar a ti sobre todas las cosas. Porque en el amor a Dios voy a encontrar la paz que yo necesito, porque esta tierra es muy complicada. Y yo necesito salvar mi cuerpo para salvar mi alma a la vida eterna. Y vaya con eso, mi amor, todo el día. Y tomé agua y respiro profundo, porque sé que cuando respiro llego a la dimensión donde está Dios. Cuando usted respira, usted llega a la dimensión donde está Dios. Aprenda a respirar. Suelte las toxinas que acaba de generar con ese cortisol de alto grado de estrés y que no sea sino un estrés de media hora durante el día. Usted es capaz de hacer eso. Te reto, mujer, del futuro, a que solamente te estreses 30 minutos al día, como te estresaste ahorita. ¡Ay, Maribelda! Esto no es fácil. ¿Quién le dijo a usted que era fácil, mi amor? Vea, ¿sabe qué? Mejor nos vemos el próximo miércoles a las 11 horas New York. Y vamos a seguir con este tema, porque es un tema súper bacano. Y acuérdese que estamos en el reto de 45 días. Cambia tu percepción y Dios hará milagros en tu vida. He dicho, caso cerrado, mándenme la foto. Y aquí tengo las 10 cosas que sirvieron. Te las voy a leer. Te voy a volver a leer las 10 cosas para que las escribas y las practiques. 10 cosas que puedes hacer para hablarle a tu cerebro. Primero, escribir las 10 cosas que te estresan. Segundo, leer esas 10 cosas que te estresan. Tercero, compartir esas 10 cosas que te estresan. Cuarto, no juzgar. Quinto, aceptar. Sexto, respire. Séptimo, tome agua. Octavo, ponga los pies en la tierra. Octavo, noveno. En los demás, entender que los demás están fuera de tu control. Los demás están fuera de mi control. Y décimo, me voy a enamorar de Dios. Dios, ¿qué necesito para enamorarme de ti? Para generar esa oxitocina, esos neurotransmisores, esas dopaminas, besopracina, oxitocina, yurundina, cuarandina. Todos los neurotransmisores que terminan en INA. Para que yo crea una red neuronal, que es la red neuronal de Dios. He dicho caso cerrado. Nos vamos hasta luego. Que estén muy bien. Que nos vemos el próximo miércoles. Chao. Ay, me gustó esa palabra. Red neuronal de Dios. ¡Oh! ¡Oh, me gustó! Bueno, chao. ¡Oh, me gustó! Chao, chao Marileta Bueno, listo, ahora sí Bueno, I love you so much Y nos vemos Pásenme por favor esas 10 cosas que las estresan Es muy importante ¿Cuáles cosas sí puedo controlar? Mis palabras, mis errores, mis esfuerzos Mi conducta, mis ideas, mis acciones Eso, 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 eso Bravo, bravo Chao